Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy me complace comunicarles que vamos a empezar a promover un giro nuevo dentro de nuestro canal. Vamos a promover pelucas para toda ocasión, para toda necesidad. Estas pelucas están elaboradas y confeccionadas con cabello 100% natural. La caída de cabello es uno de los efectos secundarios de algunos tratamientos médicos y sobre todo en los tratamientos que requieren quimioterapia. Estos tratamientos afectan al folículo piloso provocando su destrucción y por lo tanto la pérdida del cabello. Es la razón por la que ponemos a su disposición pelucas oncológicas y seguimiento por parte de un amplio equipo de profesionales para solucionar de forma provisional la alopecia de la forma más natural posible. Son totalmente adaptables, contamos con varias tallas que son totalmente ajustables a cada persona. Realizadas con materiales de primera calidad. Su contorno es recortable para poder dar toda la naturalidad a la línea de nacimiento del cabello y la zona de las patillas. Con cabello 100% natural o sintético si se prefiere. Con variedad de colores para adaptarse a todos los estilos. Con una base fina, transparente y transpirable que se ajusta perfectamente a la piel. Sus varillas metálicas extraíbles en la zona de nuca y patillas permiten mantener la peluca incluso durante pruebas médicas magnéticas. Estos son algunos de los modelos de pelucas oncológicas que se están promoviendo en este negocio. Muy importante saber que existe una solución para las personas que sufren de alopecia y también que están llevando un tratamiento de cáncer. Por eso se promueven pelucas oncológicas para quienes tengan la necesidad de adquirir una peluca. Este negocio es muy profesional en el tema. Tienen más de 30 años de confeccionar este tipo de pelucas con pelo natural, cabello natural, como le quieren llamar. Existen muchos modelos, tamaños, estilos. ¿Quieres cambiar tu look? Observa como una peluca hace la gran diferencia. La misma persona con una peluca diferente cambia su personalidad. Aquí podemos ver también a esta persona como una peluca hace un cambio muy notable. Sí, existen de cabello corto, cabello mediano, cabello largo, varios tonos y estilos. Pues bien, ahora vamos con el tema de las extensiones. Además de pelucas también se promueven extensiones. Ofrecemos una técnica a base de pegamento encapsulado que sella con calor. La ventaja de este sistema de extensión a diferencia de los existentes en el mercado es que duran entre 4 a 6 meses y no hay que tener ningún cuidado especial, pues están compuestos de pelo natural. Se pueden tinturar, se pueden encrespar, alisar, planchar. Te puedes meter a la alberca y siempre lucirás impecable. No grapas y no queratina. Ofrecemos un servicio personalizado, hechos a la medida según sus necesidades específicas. De acuerdo con su inclinación personal, diferentes colores, estilos y de varias longitudes disponibles. Lo más novedoso en extensiones lo tenemos nosotros garantizado. Vuelvo y repito, cabello 100% natural. Observen el antes y el después con las extensiones. Se busca que estas extensiones tengan el mismo color de su cabello para que se vean y luzcan muy naturales. Observen cómo se integra la extensión para darle naturalidad a su cabello. Observen, observen del lado izquierdo y luego del lado derecho, qué interesante, qué armonía. Cambia notablemente la personalidad con las extensiones. Se le ha dado servicio a artistas, gente importante de la farándula. Así es de que vale mucho la pena que se pongan en contacto con nosotros. Este negocio ya tiene más de 30 años. Aquí están los postizos. También existen postizos. Quieres agregar un toque especial a tu cabello. Simplemente se agrega un postizo con la misma tonalidad. Y vas a lucir completamente diferente. De la mejor calidad, cabello natural, pelo natural. Somos fabricantes. Existe también una gran variedad de turbantes. Ya sea que tengas cabello o no, para darle un look diferente a tu persona. Observen que existen turbantes para usarlos con cabello y sin cabello. Pregunta por los modelos que se tienen en existencia. También contamos con pelucas de fantasía. Están muy de moda. Si tú eres una persona de teatro. Si eres una persona que trabaja en centros nocturnos. Eres un imitador. Principalmente los imitadores utilizan este tipo de pelucas fashionistas. Bueno, existen varios tonos, varios modelos. Es muy importante comentarles que trabajamos y nos adaptamos a sus necesidades. Observen, también podemos realizar trabajos especiales. Las personas que tengan una necesidad especial, sean hombres o mujeres, se trabaja sobre casos específicos de calvicie y alopecia. También existen bisoñés. Todos y cada uno de cabello natural. Hago énfasis para que todos ustedes sepan que nuestros productos son 100% naturales. Observen la diferencia que hace un bigote y una barba. Ya les decía, si ustedes son personas del medio artístico que requieran de cambiar de personalidad. Hacemos trabajos especiales como el que están viendo ahorita. Observen cómo sí cambia la personalidad. Al utilizar un bigote y una barba natural en el rostro. Existen varios modelos y tonos a escoger. O bien, se diseña de acuerdo a sus necesidades. También, si gustan de tener una barba. Observen la barba izquierda de su pantalla. Es una barba entrecana y la barba negra. Tenemos varios modelos y también nos adaptamos a sus necesidades. Pues bien, eso es todo. Contamos con una sucursal en la Ciudad de México, Zona Centro. ¿Sí? Puedes visitarnos en Facebook, en Pelucas y Extensiones. Te puedes comunicar con nosotros a los WhatsApp que ves en pantalla. El servidor Eduardo y Rosy. Nosotros, ¿cuál es la dinámica? Te comento. Te contactas con nosotros. Necesito, muy importante, que me mandes un teléfono donde se te pueda localizar y un correo electrónico. Bueno, ya te lo diremos cuando te pongas en contacto. Manejamos catálogos. Manejamos modelos. Y es importante tener a dónde enviarte. Es muy importante el correo electrónico para poder enviarte toda la información posible que requieras. Trabajamos en toda la República Mexicana, pero principalmente en la Ciudad de México, en Zona Centro. Así que, quedamos a tus órdenes. Espero que esta información haya servido de mucho para ponernos a tus órdenes. Hasta la próxima.